Otro ciclo que termina, otro paso que damos. Mateus y el grupo fue un verdadero placer. Ética, ¿qué debemos hacer? De eso hablamos. ¿Conviene entender esto o es mejor no saber? Epicuro nos recordó hacia donde todos vamos. Aquino nos ayudó a razonar sin dejar de creer. Hume dice, solo hacemos si nos apasionamos. Mientras canta, no grita, cumple con tu deber. Nietzsche alerta que los valores que alabamos están al revés, no es la humildad, sino el poder. Marx habla a los trabajadores que alienamos. Mrs. Rand platica con un individuo, con cada ser. Con Simone es el patriarcado lo que atacamos. Y Mr. Singer cuestiona lo que debemos comer. Parfit nos da una conjunción que repugnamos. En fin, yo más enredado, ya no sé qué creer. Pero no hay opción, pero cuando despertamos, lo más importante es buscar cómo entender. Y aunque a veces no esté claro dónde vamos, hay que atravesar lo desconocido para crecer.